¡Viva! ¡Viva! Ficiónate bien, choc. Espera ya. ¿Tiene una coma de caído? ¡Ven! ¡Bien! Busca el hígado, tío. A la izquierda. Busca el hígado. Ahí. ¿Tiene los pies? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, señora! ¡Viva! Vamos, choc. ¡Vamos, choc! ¡Viva, el brazo! ¡Vamos! 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 ¡Misos! ¡Vamos! ¡No cierres los ojos fieles! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivo! ¡Vivo! Venga, su guardia, ahora. Claro, claro. Síganme, síganme, síganme. Síganme, 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 síganme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Aquina! Y otro. Dos el vídeo. Llega, anda. Mira que llega hasta ahora. Muy buena. ¡Vamos! ¡Eso es! Eso es. ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga!